Estamos aquí a recorrer esta obra que muy pronto va a estar ya en funcionamiento para poder ser inaugurada, donde el gobierno de la provincia de Santa Fe es una importante inversión, alrededor de 1.300 millones en función de la redeterminación, lo que era un edificio que estaba en muy mal estado porque había estado años abandonado. Rápidamente nos pusimos también, había comenzado con la gestión anterior, pero está la decisión nuestra de terminar todas las obras que tengamos y que se hayan comenzado en la provincia de Santa Fe. Así que veníamos a verlo, ya le falta poco, están en las tareas ya no de infraestructura, sino de embellecimiento y falta solamente el traslado de la red energética que tiene que ver con tirar una línea 200 metros hasta poder llegar hasta aquí y ya en el mes de mayo vamos a poder hacer la inauguración. Inauguración que entendemos que va a ser importante porque la municipalidad va a poder trasladar algunas dependencias que tienen aquí en el gobierno municipal, en la sede de gobierno municipal, y por supuesto va a haber algunas oficinas del gobierno de la provincia de Santa Fe. Y el compromiso de trabajar junto a los vecinos de Esperanza, junto al intendente Rodrigo Müller, junto a los concejales, y llevar adelante políticas públicas. En un momento que el gobierno nacional recorta la obra pública a todas las provincias porque su principal objetivo es saldar el déficit de caja, el déficit fiscal. En un momento en donde la provincia de Santa Fe comenzó con déficit fiscal, es decir, el año pasado se gastaron muchos más recursos de los que se recaudaron. No es una crítica al gobierno o al gobernador anterior, hubo crisis, hubo una sequía, hubo inflación, que claramente no le permitieron tener una perspectiva correcta de lo que iban a ser los ingresos públicos. Donde el gobierno nacional también nos ha recortado muchos recursos como programas de medicamentos, como programas educativos, como programas sociales, que todos esos programas de transporte, subsidios al transporte, que impacta alrededor en una masa salarial. Nosotros en cuatro meses logramos poner en orden las cuentas del gobierno de la provincia de Santa Fe. Y ese ordenamiento de las cuentas se dio fundamentalmente por la reducción del gasto político de 18 ministerios y secretarías pasamos a 11 y por supuesto reducimos todos los gastos que teníamos los funcionarios y los empleados del Estado. Eso que nos permite tener un equilibrio en las cuentas nos va a permitir en una Argentina que no está llevando adelante obras de desarrollo, obra pública, un gobierno nacional, y prácticamente ninguna provincia lo está haciendo, a que la provincia de Santa Fe invierta alrededor de 450 mil millones de pesos, 450 millones de dólares aproximadamente en obra pública en este momento. Y eso lo podemos decir porque hemos logrado administrar correctamente los gastos que tiene el Estado y porque entendemos que la obra pública es fundamental también porque hay 40 mil personas que viven de ella y en un momento de inflación y de recesión económica lo que hace Santa Fe es aplicar políticas anticíclicas que nos permitan a nosotros también sostener nuestra actividad económica.